Este es el Chiriquito de Ever y a la Julia Atravesando esta enorme fuente de agua ¿Qué tal? Muy rico ¿Qué tal el día de hoy? El día maravilloso, es que siempre aquí lo espectacular es el cielo, digamos Y el veranito Y el veranito es el infierno ¿Y el futbolista de hoy qué tal? ¿Y el futbolista? No, 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 no Mejor dicho, eso ya es lo máximo ¿De película? De película, de película Hola, estamos aquí de nuevo en la Plaza del Ayuntamiento en Valencia Y hoy con un invitado muy especial Se llama Jesús Es de la tierra del Quijote de la Mancha ¿Qué tal Doña Ana Julia? Sí, maravillada Ever, estoy Pero así como se dice, sorprendido de ver a Jesús Un hombre que hizo más de mil toques mientras estábamos Vea este hombre Un chiringuito le presenta a esta belleza de caballero Mírenlo ahí Estamos en la plaza, a ver, ayuntamiento está abierto ¡Arriba! ¡Vamos allá! Venga, hoy con ganas, arriba Hoy la inflamos, más de dos mil Más de dos mil Más de dos mil, dice que va a ser Dos mil, dos mil, dos mil Y vamos para los tres mil Vamos arriba Arriba los italianos, arriba ¡Italiani, italiani! Venga, va, va, va Seguimos, seguimos Golpeando con ganas Ahí está ¡Ay, que se va! ¡Ay, que miedo! ¡Y ahora no se va! ¡Ay! Arriba, vamos allá ¡Ay, que se va! ¡Ay, que miedo! ¡Ay, que no se va! Te echamos para Valencia ¡Arriba, sí, para Valencia! ¡Valencia ya lo tengo completo! ¡O para Levante! Tampoco ¿Qué prefieres? Te digo una cosa ¿Sabes los años que tengo ya? Ya, si le digo los años que tengo Ya me dirán que no me quieren Tengo 57 años ¡Wow! Pero vamos dándole, vamos dándole ¡Arriba! ¡Sí, mi señor! ¡Ay, tocando! ¡Con baraja, con baraja! ¡Voy con baraja! ¡Baraja, baraja! ¡No vendría mal, eh! ¡Eh! ¡Estamos juntos los jugadores, eh! ¡Que me voy, que me voy para allá! ¡A ver qué me dices! ¡Mira! En el campo de él me está ya Me dejé ya una pelota Amarilla Y le di cuatro minutos ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Aquí está lo que hay hoy! ¡Arriba! ¡Que se pone la puerta del ayuntamiento! ¡Aquí, verdad! ¡Vamos allá! ¡Siguen esas piernas arriba! ¡Vamos allá! ¿Cuántas son las metas? ¿Cuál es la meta? Las metas son Más de ocho mil toques ¿Cuántos llevas? Más de ocho mil toques Esa es la meta que tengo ya Bueno, yo llevaré más de tres mil ya No me lo planteaba Además me han dicho ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se va! ¡Arriba! ¡Hueco de trobo! ¡Arriba! Es increíble Este hombre tiene 57 años ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Las rodillas arriba! Ya me estoy cansando Soy yo ¡Arriba! ¡Arriba! Doña Ana Julia Doña Ana Julia ¡Buena, buena! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué tal, Doña Ana Julia Este hombre? Increíble Mira la edad que tiene ¡Arriba! Y sin embargo Lo hace Y por su propia voluntad Es por su propia voluntad Porque lo quiere Y porque lo puede ¿No? Es un récord Él está buscando un récord Porque tiene que ser Que baja el Pelé Y me dé una mano ¡Va! ¡Está muy alto! Pelé La Perla Negra ¡Arriba! La Perla Negra La Perla Negra ¿Dónde está Pelé? ¿Dónde está Maradona? ¡Cobajo! ¿Dónde está Messi? ¿Dónde aprendiste? A los 8 años Ya le daba, caballero A los 8 años Ya le daba Una pelota de estas Empecé con unos 2 Y luego llegué a 416 tocos Por 8 años Y ya no la he dejado Tengo 5 tinetes Y no la he dejado ¿Pero juegas en algún equipo? Sí, sí Estoy jugando Con compañeros Pero me parece que el equipo Va de culo Porque No, no va bien A ver De los jugadores Esto es el chiringuito De Eber y Ana Julia Aquí en la plaza Del ayuntamiento En Valencia Regalándoles este récord ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay qué miedo! ¡Se va! ¡Ay qué miedo! ¡Se va! ¡No se va! ¡Miren! ¡No se va! ¿Y no te haces a la sombra? ¡No, no, no! ¡A sol! ¡A sol! ¡Al pleno sol! ¡Es manchevo! ¡Y estoy acostumbrado a sol! ¡Es manchevo! ¡Argamasilla de Alba! ¡El pueblo de Quijote! ¡El pueblo de Quijote! ¡Arriba! Este hombre es de Castilla-La Mancha ¡Seguimos dando! ¡Arriba! ¡Cuatro toques llevamos ya! ¡Y los que quedan! ¡Se queda poco! ¡Oh, no lo sé! Son tres mil Casi tres mil Son tres mil Es la meta ¡Llegaré a los cuatro! ¡Con tranquilidad! ¡A los cinco! ¡A los seis! ¡A los que haga falta! ¡Ya está! ¡Que no se nos vaya la pelota! ¡Aquí no se nos va a dar! ¡Yo ya estoy cansado! ¡Hay que ser perco! ¡Si no se nos siguen las cosas! ¡Arriba! ¡Por qué conseguimos más de tu quintoques a dar! ¡Por qué los he conseguido! ¡Por qué! ¡Hay que luchar por la pelota! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ay! Esta pelota ayer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por el aire que venía! ¡Ay, ay, ay! Esta pelota llegué a darle ayer 500 toques ¡Casi 500 toques! ¡Arriba! ¡De los bares de la Panamá! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Manchego! ¡Ah, Jesús! ¡Campeón mundial! ¡Me llamo Jesús! Bueno, campeón mundial ¡Tanto campeón mundial! ¡No me lo creo mucho! Tienes que serlo Es que no he conocido otro ¡No he conocido otro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En la rodilla! ¡Arriba! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ay, que no se va! ¡Muy bien! ¡Es que sabe lo que dice si quiere la pelota! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que se va! ¡Siga! ¡La lucha sigo! ¡Toma! 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 ¡Uñitón y de la pelota que quiere! Es absolutamente increíble ¡Uñitón y de la pelota que quiere! ¡Va acá arriba! ¡Va! ¡Toma! ¡Otra va! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está Messi? ¡Que esta pelota no se va, eh! ¡No se va! ¡No se va! ¡Aba loca! ¡Ahí está! ¿Dónde está Maradona? ¡Que nada es ahí, seguidos! ¡Arriba! ¡Se mira al final! ¡Se mira al final! ¡Dónde está Ronaldo! ¡Dónde está Ronaldo! ¡Más no va a ser Messi! ¡Ah, no! ¡Arnaldo! ¡Sí! ¡Me lo han dicho la gente! ¡Que ni Messi ni Ronaldo hacen esto! ¡No! ¡Uno! ¡Leonel Messi! ¡Dos! ¡Te digo este tema que te va a gustar más! ¡Tieguino Armando Maradona! ¡Sí! ¡Miradiosito! ¡Ese te va a gustar más! ¡Y luego también me ha comparado con Españeta! ¡Que lo tenemos ahí, eh! ¡En el campo del Mestalla! ¡Rápido Jesús! ¡Que mi móvil se está cansando! ¡Ya pues! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No ven de momento! ¡No ven de momento! ¡Ja, ja! ¡No ven de momento! ¡No ven de momento! ¡Ya ven de arriba! ¡No! ¡Este hombre es incansable! ¡Es absolutamente increíble! ¡Para no ya está! ¡Increíble! ¡Incansar el móvil! ¡Récord Guinness! ¡Récord Guinness! ¡Bueno no lo sé! ¡Hacémoslo todavía con la pelota! ¡Estoy agotado! Además estamos aquí por lo menos a 35 grados ¡Con la reina! ¡Como en la plaza de los toros! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Se comienza! ¡Arriba! ¡Va otro más! ¡Arriba! ¡Ay! 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 ¡Es increíble! ¡Absolutamente increíble este hombre! ¡Arriba! ¡Récord aquí en Valencia! ¡Va otro más! ¡57 años! ¡De la tierra del Quijote! ¡Arriba! ¡Vamos a dejarlo ya! ¡Lo dejamos ya! ¿Ha salido por hoy o qué? ¡Ya va a acabar! ¡A voluntad propia va a acabar! ¡Lo dejamos ya o seguimos! ¡Agua! ¡No, no, no! ¡No necesita nada! ¡No, no se puede! ¡Si te está dándole no puede descansar! ¡Wow! ¡No, nada! ¡Muchas gracias! ¡Nada, nada! ¡Que te está dándole que ir a tope con ella! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamos allá! ¿Cuándo acaban las pilas o cómo? ¡Este no se terminó nunca! ¡Ya se acabó! ¡Yo soy agotado! ¡Pasa loca Duracell! ¡Ni duran! 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 ¡Arriba! ¡Más que Duracell! ¡Sabía yo que esta pelota hoy la mareaba! ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Como un tío de duracell! ¡Duro de matar este hombre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La cabeza arriba! ¡Cuántos toques llevamos ya! ¡Ay! ¡Yo si quiero lo sé! ¡Arriba! ¡Casi 4.000! ¡Arriba! ¡4.000! ¡Fíjate! ¡4.000! ¡4.000! ¡Uuuuh! ¡Ya vamos a los 5! ¡Cuidado! ¡Esta dice que no se cae! ¡Golpeando ahí! ¡Vamos allá! ¡Difundamos del fútbol! ¡Vamos allá! ¡Arriba! 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 ¡Ay! ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, chucho! ¡Sí, un récord Guinness! ¡Un récord Guinness! ¡Tienes que pedir el récord Guinness! ¡Arriba, me seguimos! ¡Vamos allá! Realmente yo ya estoy agotado, estamos a 35 grados, yo termino, pero este hombre continúa aquí, después de más de 15 minutos grabándolo, sin que la pelota caiga a tierra, ¿eh? Este es el chiringuito de Evel y Ana Julia, trayéndole lo mejor de Valencia y España y de Europa, Colombia y el mundo. ¡Arriba! ¡Vá, tenemos otra vez! ¡Vá, arriba! ¡Vá, arriba! Hoy, 22 de junio del 2023. ¡Estamos en verano, venga, arriba! ¡Récord! ¡Principiamos el verano! ¡Internacional! ¡Hay que principiarlo siempre! ¡Bien empezado, venga, arriba! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, este hombre es invencible, yo me voy. ¡Ay! Es invencible, no hay quien lo derrote. ¡Que se va, que no, que se va! ¡Ay, que miedo! ¡Que se va, que no! ¡Aaah! 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 Y a una pelota le llegué a dar 416 toques con 8 años y ya no lo ha dejado. Así es que ahora nomás que toque, 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 toque... ¿En cuánto tienes el resto? ¿En cuánto tienes el resto? ¡Más de 8000! ¡Guau! ¡Más de 8000! Ahora yo estoy aquí más de una hora y no se te ha caído. En una hora no se te ha caído ni una sola vez. ¡Uuuh! ¿Tú lo has visto todo el tiempo? Yo he contado 2500 o 3000, seguro. Si lo hago... Porque ya estaba ahí... Si lo hago... Si lo hago, quiero hacerlo bien hecho. Me parece la patacona, lo hago igual que aquí. Lo que pasa es que ayer me tenía un poquito de aire y esta pelota no brota nada. Y hoy que no corra ahí. ¡Que bebes agua, bebes agua! Y verás con esta pelota... ¡No, no, no! Seguro, porque es mucho sol. Además, le digo una cosa. ¿Y es tu salud también? La policía también me lo ha dicho. Ah, sí. Pero le digo una cosa. Llevo ya muchos años y gracias a Dios cujo los dedos. No me ha pasado todavía nunca. Absolutamente nunca. Pero es que están advirtiéndole que estamos en el día más caliente. ¡Uuuuh! Bueno... Usted ya tiene experiencia. ¿Tú conoces tu... 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 Si, tu conoces tu metabolismo y tu cuerpo. Pero no abuses, ¿vale? Me lo han dicho también los policías. Si, no abuses. Los policías también me lo han dicho. ¿Qué tal, doña Ana Julia? Si, está impactada. Que te puede dar... Un choque de calor. Algún lapso o alguna cosa. Claro, sí. Porque es que nos lo están advirtiendo. Y les he dicho que se lo agradezco. Pero que de momento todavía no me ha dado. Pero tú ahora vas a ver. Ahora se va a ver. No se va a ver si te... Este es el Chiriquito de Ever... Y Ana Julia. ¡Uuuuh! Es un Chiriquito de Ever... No se va a ver, sí. Tú.